¿Qué tal? ¿Cómo están? Me encuentro aquí con Ramsés preparándonos para la sesión de hoy. Sí, Alberto. Hoy exploraremos junto con nuestras alumnas y alumnos algunas posibilidades de representación artística de su realidad a partir de abstracciones con un sentido personal. Recordemos que una abstracción es crear un concepto o una idea a partir del mundo que nos rodea. Por ejemplo, un corazón rojo con alas puede ser la representación abstracta del amor que siento por alguien y de la historia que hemos vivido juntos. Ay, por supuesto. Esto enfocado en la realidad de todos ellos proponiéndoles algunas formas que a nuestro parecer son accesibles para todos y todas y se pueden adaptar a los intereses individuales. Así que, ¡leven anclas! Porque hoy zarparemos en un viaje por nuestro querido y maravilloso país. Un viaje lleno de texturas, colores, sabores y realidades que utilizaremos para concretar la historia de nuestro personaje que vamos a trabajar desde las sesiones anteriores. Más bien, que hemos trabajado de las sesiones anteriores y que le vamos a dar continuidad. Ahora, ¿se acuerdan quién es? ¡Ah, claro! ¡Es Magali! Por supuesto que ustedes han creado sus propios personajes con nombre y elementos que les representan características propias. También utilizaremos la recopilación de las escenas de las sesiones anteriores, con lo cual podremos representar las diversas historias de nuestros personajes. Así que, ¡traigan sus títeres o personajes! Si cuentan con fotografías de lugares que hayan visitado, también pueden hacer uso de ellas. Si no, pueden dibujar algún lugar donde quisieran estar. Además, necesitamos lápiz, cuaderno y colores y elementos que nos ayuden a decorar nuestros espacios. Es más, si el día de hoy no pueden contar con estos elementos, no se preocupen, pues les mostraremos que pueden representar sus historias con lo que les rodea. Recuerden que cuentan con el apoyo de sus maestras y maestros para presentar sus trabajos y así poder compartir sus historias con sus compañeras y compañeros. ¡Perfecto! ¡Vamos a comenzar, Alberto! Ya quiero ver todo lo que realizaremos. Como le mencionamos hace un momento, México es un país muy vasto en cuanto a las representaciones artísticas y culturales, ya que en cada comunidad, región o estado varían. Todo esto hace que haya un abanico enorme de posibilidades artísticas. ¡Claro! Fíjate que entre mis cosas encontré esta foto. Es de un lugar llamado Ejido, el Banco, Tamaulipas. Magali, ¿ya estás dentro de la foto? ¡Claro! Acompaño a Beatriz Cazares y Martín en una exploración hacia el pasado. Veamos. Beatriz expresa con su sonrisa una actitud de amor por lo que hace y siente en compañía de su familia. Recorre lugares asombrosos. Este es uno de ellos. ¡Asombroso! Hiciste que recordara los viajes con mi familia, todos cantando y disfrutando de la música, viendo paisajes hermosos. ¡Exacto! Este será un viaje a través de nuestros recuerdos, sobre todo utilizando las escenas de la sesión anterior. ¿Qué les parece la propuesta para representar esta escena con Magali? A ver, Magali, ¿nos puedes compartir cómo te sentiste? Pues, se siente extraño. Mis colores no se ven igual. Y parece que me aplicaron lo que ahora creo que se llama filtro cuando toman fotografías. Bueno, sí. Pero, ¿qué sientes? ¿Sentiste tristeza, alegría, alguna emoción? La verdad, aunque el paisaje pareciera querer transmitir desolación, la sonrisa de Beatriz y los juegos de Martín me dan paz. Y ya quiero ver a mi mamá. Mmm... Es normal. Magali, muchos de nosotros estamos lejos de nuestros familiares en estos momentos, pero es importante que, aún en la distancia, los recordemos con mucho cariño. Ahora, les pedimos que coloquen cerca de ustedes las fotografías que seleccionaron. Nos ayudarán en el ejercicio de hoy. Oye, Ramsés, ¿en esta cuarentena, te ha pasado que quieres salir a otros lugares que no sean tu casa? Porque a mí sí. Así es. El otro día, también me animé a hacer un viaje. Claro, a través de la imaginación. Ya que aún no podemos salir. Para ello, vamos a sumergir a nuestro personaje en una historieta con las características que la representan. Para ello, la dibujaremos. Así, nuestro personaje podrá viajar con nosotros a través de diversos escenarios de nuestro México. Acompáñennos. ¿Y qué necesitamos? Ah, pues vamos a necesitar lápiz y varias hojas y colores y cualquier cosa que pueda apoyarnos para este dibujo. Y ya vamos a utilizar figuras geométricas para dibujar nuestro personaje. Así que vamos a comenzar, tal vez, con un círculo cuadrado. Ay, qué sé yo. Vamos a dibujar la carita del personaje. ¿Qué es esto? Te dejo, te dejo. Un color naranja. El color naranja me gusta. Azul. ¿Cómo vas? Más o menos. El dibujo no es lo mío, pero estoy poniendo toda mi atención y mi esfuerzo. No te preocupes. Yo tampoco sé dibujar muy bien, pero eso de jugar con los colores a la hora de trazar es muy interesante porque libera mi imaginación. Además, te quita estrés. Ahora vamos a hacer el cuerpo, ¿qué te parece? ¿Y qué tal si también vamos coloreándolo, no solo trazando como la silueta, la cara y el cuerpo, sino darle color? Ah, te va quedando bien. Es como un mostrito interesante, ¿no? Sí. Yo dibujé una niña porque como estamos hablando de Magali, imagínate Magali, con su cabello largo. Pero tus trazos están súper bien. Ah, es que pues fíjate que todo es cuestión de práctica. A veces olvidamos dibujar porque pensamos que dibujar es para niños, cuando el dibujo es una parte fundamental para cada uno de nosotros. Porque nos ayuda a expresar la creatividad, la imaginación, y es como un juego. De hecho, fíjate que escuché por ahí que en el arte no hay errores. En el arte no hay errores. El error es no imaginar. Entonces, pues hay que imaginar. ¡Suscríbete al canal! Solo es cuestión de práctica Cuestión de práctica Y ya, su cabello rojo Y creo que yo termino ¿Qué te parece, Alberto? Si esto lo plasmamos en la historieta O también se suele llamar cómic Ah, como cuando lo leemos ahí del puesto de periódico Sí, como las historietas que hemos leído mucho tiempo Y además creo que en lengua materna nos enseñan a hacer historietas Para tener más claro este concepto Los invito a ver el siguiente video sobre las características del cómic Las historietas pueden expresar y representar mensajes Ideas e historias a través de secuencias de imágenes Las historias que presentan las historietas se cuentan en viñetas Cada una de las cuales representa una secuencia Entre los elementos que componen las historietas están los siguientes Viñetas o cuadros Globos de texto o bocadillos Frases verbales que muestran los diálogos o pensamientos de los personajes Oigan, se me ocurre que podemos adaptar un cuento a una historieta Sí, ¿y qué uso le daríamos? Primero pensemos en el cuento que queremos adaptar Después en el propósito comunicativo de nuestra historieta para determinar su uso Va, yo soy bueno dibujando Yo quiero hacer los diálogos Entonces manos a la obra Las historietas pueden tener diferentes usos Y tener una conexión con los lectores Siempre que Presenten personajes con los cuales los lectores se puedan identificar positivamente Mantengan un equilibrio entre realidad y fantasía Consigan educar, informar y o entretener a través del humor y la acción Y utilicen dibujos que manejen adecuadamente los colores ¿Les gustaría adaptar otras historias o incluso hacer sus propias historietas? Seguramente hay muchas historias que contar y pensamientos que compartir ¿Se animan? ¡Adiós! Ahora les voy a enseñar un ejercicio para entender mejor la historieta Primero necesitamos una hoja de papel y un lápiz Pensemos en una idea para contar Sin olvidar que la historieta es un instructivo gráfico Por ejemplo, imaginen que no sé leer, que no sé escribir Y tampoco amarrarme las agujetas de los zapatos Y ustedes me tienen que enseñar a hacerlo ¿Cómo lo harían? Recuerden que es muy importante definir y escribir un guión Define cuántas viñetas o cuadros tendrá tu historieta Distribúyelas en el papel o material de trabajo y dibújalas Realiza tus dibujos dentro de cada viñeta o cuadro De acuerdo con tu guión de referencia Las viñetas pueden ser de diferentes tamaños Según sus necesidades Coloca los textos con lo que dicen o piensan tus personajes Toma en cuenta que, de acuerdo a la forma del globo El texto tendrá diferentes sentidos Algunos ejemplos son Contorno con forma de nubes Muestra lo que el personaje piensa sin decirlo Contorno con bordes temblorosos Voz temblorosa que expresa debilidad Frío, miedo, entre otros Contorno con bordes de dientes de serrucho Aparece cuando el personaje grita o está irritado Contorno con líneas punteadas Aparece cuando el personaje susurra o habla muy bajito Bocadillo que señala un lugar fuera del cuadro El personaje habla, pero no aparece en el cuadro Globo con varios rabillos Texto hablado por varios personajes También puedes usar otros recursos Si tu historieta lo requiere Sucesión de globos que rodean a los personajes Pelea o agresión Onomatopeyas Ayudan a definir bien una situación Por ejemplo, crash, bang, boom Líneas cinéticas Dan movimiento al dibujo o a la acción Metáforas visuales Expresan un pensamiento o idea Que el personaje no puede o no quiere decir verbalmente Me encuentro ahora viajando por las carreteras Voy hacia un bello lugar Camino por la plazuela donde venden Ay, esa nieve Esa nieve de limón Que tanto me gusta Además Helado Lleve su helado Observo a lo lejos los edificios emblemáticos de este lugar Las calles ahora solitarias Esperando a que un día volvamos a ellas Camino un par de calles más Y llego a un pequeño lago Desde ahí puedo ver en el horizonte Ay, me recuerda lo que sentí la sesión pasada Donde a través de la música Las texturas Pude experimentar el amor en todo mi ser Y por supuesto el cariño de la gente que nos rodea La gente en los zócalos, en los mercaditos Ay, cuánto extraño pasear por esos lugares y ver gente Y es que México es inmenso en cultura Tan solo ver los alebrijes, los tapetes multicolores ¿Qué sensaciones les provoca observarlos? ¿Han puesto atención a ellos? ¿Hacia la gente que los elabora? Yo creo que cualquiera de nosotros Tenemos una historia que contar Sobre ellos Vamos ahora a utilizar Algunas imágenes del estado de Oaxaca Hermoso al igual que todos los que conforman Nuestro maravilloso país En esta propuesta Buscamos que Magali Represente el final de la historia Y de manera conjunta Con las últimas escenas que hicimos en la sesión anterior Las vamos a ocupar Mientras proponemos diversos espacios Para que por medio de fotografías Que las vamos mostrando Generemos nuestra historia Ah O sea que mientras yo estoy muy inspirada Representando mi historia Ustedes van a jugar a moverme de lugares Como ustedes quieran Caramba Que divertido Pero para ustedes Bueno, bueno Nosotros te ayudaremos a hacer lo posible Ustedes también en casa Realícenlo con nosotros Te colocaremos en diversos escenarios Y tú nos contarás tus historias Mediante la expresión corporal Mediante los sonidos Así que Vamos a comenzar Pero antes De iniciar Con esta propuesta final Agradecemos A todas Y todos Los estudiantes Que están llevando a cabo Las actividades Junto con nosotros Así como aquellos Que anotan Lo más importante Como son sus dudas Y comentarios Para compartirlos Con sus compañeros Y profesores Claro Sabemos el gran esfuerzo Que están llevando a cabo Y les aseguramos Que no están solos Los acompañamos Desde esta distancia Y estamos juntos En este proceso Jugando Y aprendiendo De todo lo que aquí trabajamos Les proponemos Que elijan La actividad Que por situaciones Personales Puedan llevar a cabo Y presentarla A sus maestras Y maestros Todos los resultados Ahora sí En el siguiente escenario Imaginemos que Magali Está En la Sierra Alta Mixteca De Oaxaca Bueno pues Y nosotros Nos vamos a colocar Para escuchar La historia Ándale Con lo que me gusta El frío Pero bueno El frío Me permite sentir Esa sensación Melancólica Por lo que uno Echa de menos Cuando te encuentras Fuera de casa Me refiero A ese amor Que sentimos De nuestros padres En especial De las mamás Ven a desayunar Las mamás Al preparar Algo calientito Como un jarro De chocolate De Oaxaca Puedo sentir El calor Del jarrito En mis manos Y ese olor Tan peculiar Del chocolate Y puedo ver La sonrisa De cariño Y afecto De mi mamá A darle Un sorbo A esa bebida Tan dulce Que con tanto amor Me preparó Siéntate A desayunar Es muy importante Observar Los elementos Que conforman Esos paisajes Y lo que nos Logran transmitir Para poder Aprovechar Eso En nuestras recreaciones Y lograr Mayor impacto En nuestro público Todo el público Es muy importante Sean nuestros familiares Que lo aprecien U otras personas O imagínense Un teatro Lleno A reventar Ahora vamos A la siguiente escena El ranchito De mi familia ¿Cómo vas a integrar Esta historia Magali? En Tres Dos Uno Pum Toda esa escena Me recuerda A mi infancia Cuando caminaba Por el campo Y no muy lejos Podía recorrer Los pastizales Ir a comprar El pan Y la leche Para el desayuno La nata Junto con los Cocolitos Ponía en el Comal de barro A desayunar Todos A desayunar Los cocole Son De mis panes Favoritos Ay Ya me dio hambre Qué bonitos Recuerdos Magali A mí también Me dio hambre Pero por último Vamos Con la siguiente Escena Ahora falta Un lugar cálido Ya nos hace Falta un poquito De calor ¿No creen? Y vamos En cámara Tres Dos Uno Todos A escena Coco Lleve su coco Ay El calor Me da bastante Placer Me sonroja Me hace sentir Alegre Y entusiasmada Como cuando Conoces a esa persona Que te llama La atención Por su rostro Y su forma De ser Todo en esa persona Te parece Perfecto Hasta comienzas A crear conversaciones Románticas En tu cabeza En caso de que Se llegue A acercar Hacia ti Ay Suspiras Y sientes Que tu corazón Se acelera Buenas noches Hola papá ¿Qué tal Este recorrido Que hemos hecho Con fotografías Historias Ancladas A nuestra memoria Con esto Hemos llegado Al final De nuestra sesión Esperamos Que hayan podido Viajar Con sus personajes Al lado De Magali Utilizando Su imaginación Para mí Ha sido muy divertido Compartir con ustedes Mi historia Ojalá Sus personajes Tengan aventuras Aún más emocionantes Y nos las puedan Compartir con sus Familiares Compañeros Y maestros A través de Las redes sociales Recuerden Las distintas Propuestas De actividades Que les hemos Ido presentando Desde las sesiones Anteriores Para crear Las aventuras De sus personajes No olviden Que sus personajes Los pueden acompañar En cada uno De los momentos Y también ayudar A que se expresen Como ellos O que ellos Los expresen Con ustedes Utilicen Los elementos Artísticos Que se sientan Más cómodos Por ejemplo Diálogos Movimientos O ritmos Corporales Líneas Formas Colores O lo que tengan A su alcance Pero sobre todo Diviértanse Mientras lo hacen Agradecemos su atención Y nos despedimos Por hoy Pero emocionados Por volverlos a ver pronto Yo soy Magali Yo soy Alberto Yo Ramsés Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto ¡Gracias!